Hola terrícolas, yo soy Roberto Islas El día de hoy voy a asistir a un coffee freaky con los miembros del club de Star Wars de San Luis Potosí Quiero saber cómo surgió este club, cuándo surgió, que conozcan a otros cuantos aficionados de Star Wars así como yo Así que pues, vayamos al coffee freaky ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí con Florencio y con Rodrigo y vamos a hacer el unboxing de estas preciosas figuras Así que, Flore, comenzamos Ok, nada más que, como estas figuras son mías, yo quiero que hagan el unboxing a mi estilo Y les voy a poner la muestra Primero, quiero mostrarles que este es un Darth Maul Aprendiz Y una de las observaciones que hizo ahorita Roberto, es que aquí en la parte de atrás, en las estadísticas, todavía no venía la... Así es, o sea, que esto es de cuando todavía estaban diseñando el trasfondo de Darth Maul Me encanta, sobre todo este personaje, esta figura, por el color que usa con su bata No lo tengo, lo estaba buscando desde hace mucho, lo compré hace como un año, estaba guardada la figura Pero creo que ya es momento de que vea la luz Y el estilo, esta es del año 2000, aquí tenemos Entonces, eso quiere decir que esta figura tiene 18 años 18 años, guardada Y necesita ver la luz Hay gente que les gusta abrir así despacito, sin dañar el cartón Bonito Pero, bonito Yo no quiero juntar cartones, entonces Porque eres hombre Vamos a abrirlo De una forma un poquito más ruda, con más testosterona Es que es un Zahra Se da la tarjeta Dot Maul Algunos de sus... Tiene ese equipo La nave Algunas características Y ahora sí, lo más importante Trae un Durex Como si se fuera a mover dentro del empaque Y tenemos la figura de Darth Maul Aprendiz Aprendiz Sith liberado Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis puntos de articulación Entonces realmente no tiene muchos puntos No es como las Algunas otras figuras que traen hasta 12, 14 puntos de articulación Tiene pocos Pero Lo compensa con ser Darth Maul Y una figura padrísima Ya conoce La libertad Muy buena figura Y lo que no saben es que Florencia tiene un cosplay Muy bueno de Darth Maul Por eso está calmo Que por eso me rasuro para poderme pegar los puernitos Bueno ahora sigue esta figura del episodio 1 Este es de 1999 Y pues tengo el honor de abrir una figura de Flore Así que hacerlo a su modo Ahí va Yo no soy un Zabrak pero lo voy a intentar Esto es para la posteridad Esto es salvaje ¿Cómo se llamaban estos? Estos son los Competech Estos salían Tienen grabado aquí como una especie de chip Por ahí esa cosa verde Que sonaban con otro artefacto que se me da por separado Que era el comunicador que usaba Qui-Gon Jean Pero era chistoso porque era inmenso No era como un teléfono incluso Era casi casi de ese tamaño de la caca Y aquí lo tenemos con su capucha Y se le quita Me da miedo Mejor dejémoslo así por si las dudas Alfredo es uno de los fundadores de este club Así es Y coleccionista también Y también la mayoría de Cielosauro No con esa pose de violencia Testosterona Testosterona Oye Albedo ¿Y cuándo fue que se inició este club? ¿Cómo fue que nació? A ver, mira, ven Para que escuchen Yo quiero espejar El club inicia Como tal empezó en el 99 Pero con la gente actual Es decir, con Tito y yo que fuimos los fundadores de la etapa actual Que fue en el 2001 Después de Rosario Después del episodio 1 Y antes del episodio 2 Había una tienda que estaba de Nicolás Pata que estaba de Xmania y ahí vendían muchos juguetes antiguos Y ahí fue donde empezamos como a coincidir varios de los coleccionistas Contábamos vintage, contábamos en general de todo lo nuevo Y entonces ahí empezó la idea de ¿Cómo ven, si armamos un club? ¿Cómo ven, si armamos un club? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? El club en la etapa El club en la etapa ¿Qué lees? Este... ¡B***! ¡B***! Ahí fue donde inició la idea de ¿Cómo ven, si armamos un club? Este... Si nos juntábamos Yo pensé así Y después de fuimos un club pequeño De unas ocho personas Más o menos Pero poco a poco empezamos como a jalar maquete y como que la línea principal siempre fue el coleccionismo porque era lo que más se daba ahí y ya después de eso pues ya empezamos a ir a convenciones tanto nacionales como locales y pues empezamos a añadir gente y ahora sí que bueno, vino la primera de episodio 2 la de episodio 3, ahí fue donde ya hubo más gente y bueno, ahora sí que desde entonces ya como hace como unos 6-7 años aproximadamente como en el 2011-12 entró la nueva oleada de fans al club que es donde ya empezaron a leer cosas de Frazan y luego empezaron a hacer actividades como los tables ya empezamos más de los que empezamos a leer más cómics entonces yo digo, porque antes yo lo leía pero no tenía como conmigo compartir y ahorita ya nos comunicamos o ya nos conocemos varios de los que sí estamos leyendo las novelas y viendo las series y leyendo los cómics entonces ya estamos como siguiendo todo eso pues mira ya como está el club, lleno de gente muchísima gente sí, la verdad es que ha estado muy padre la verdad es que ya tenemos 17 años de actividad y pues lo padre es que sigue siendo un evento o un club familiar hay niños, ahorita lo vieron desde niños de no sé, 4, 5, 6 años hasta gente ya de ¿qué tendremos? lo más grande, gris, ¿cuántos tendrá? bueno, total no importa, no por balconer pero ya gente que ya tiene nietos es muy inclusivo hay actividades para todo tipo para los que les gusta desfrazadas los que les gusta leer, los que les gusta coleccionar los que les gusta, no sé, armar modelos y pues la relación que tenemos también con fans de otras partes del país incluso con otros partes del mundo que también enriquece mucho la onda de que vas a Morelia, vas a, no sé, a Puebla y te encuentras a amigos fanáticos y eso también está muy fregón muy cool y bueno, ya quiero abrirse tu video ¿me acabaste? hasta luego platicamos vamos a decir que me estén corriendo bueno, esta es de la misma serie que el primer la primera figura es de Power of the Force no había cualquier colección Power of the Jedi no, no es de la misma serie esta es del 2001 y este Jedi a lo mejor no lo conocen que es lo más seguro porque yo tampoco pero estoy seguro de que sale yo creo que ustedes sí lo conocen que él no lo conozca es una especie rara lo siento pero estoy seguro de que sale en la batalla de la arena de Geonosis ya que salen como 800 Jedi y se llama Ed Coth y no estoy seguro de cómo hacer esto pero a ver no falta fuerza más que nada ¿qué falta testosterona? es diferente faltan los dientes de Saurac falta no porque aquí están las ojitas entonces eso va después buen aprendiz él es mi maestro no, gracias no, lo vuelvo a hacer pues bueno aquí está el empaque burbujas o bonito o la nueva y aquí está algo a destacar es que antes 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 les ponían cariño a la pintura veanle las caras ahorita ya no tanto lo cual es excepcionante pero pues tenemos aquí dos Sith y un Jedi una característica de esta colección de Power of the Jedi del episodio 2 es que los Jedi que salieron en esta serie tenían poses de batalla entonces va a ser va a ser común que los encuentren ya en una posición y tengan poca movilidad entonces entonces este es uno de ellos se puede ver como el cabello tiene movimiento está modelado como si estuvieran en plena batalla así como la mano y las mangas normalmente cuando empezaron a salir esas mismas figuras que tenían más de 10 puntos de articulación trataban mucho para pararlos yo creo que eso era una pauta o el pretexto para hacerlos de esta manera gracias y bueno hoy tuve un unboxing de Zabrax muy buen unboxing yo tenía a Shaq T y la vendí yo tengo a Shaq T y tengo al otro Jedi que es un Nicto que tiene también este como cuernitos de esta colección y a Plokun no Zay Settin de esta misma colección si yo tengo un Anakin pero sin brazo ¿de esta colección? de episodios no de Star Trek no Star Trek bueno amigos eso fue todo por hoy y hasta la próxima gracias ¡Gracias!